Por Cuba juntos creamos. ¡Viva el primero de mayo! El Sindicato Provincial de Energía y Minas revisa una gran importancia, no solamente para la ciudad de Santiago de Cuba, la provincia, sino para el país, porque somos una entidad que estamos responsabilizados con el tema de la energía. En este caso, la energía eléctrica, los combustibles, los lubricantes y otros más que forman partes intrínsecas de la economía y le damos oxígeno a todo lo que significa la economía del país. Por Cuba juntos creamos. Por Cuba juntos creamos.